Equipo, les cuento que vamos a tener, como les decía, un informe muy cargado. Va a estar Isabel Allende, que tenés que verla, es la escritora con la que todos queremos hablar. También vamos a hablar con Rosendo Fraga, del análisis político. Ya está aquí en los estudios Pablo Fernández Blanco con esos informes que después son los más leídos del día siguiente. Está Alfredo Sainz con las llaves de Alberto. Pero antes te quiero dar una vuelta de lo que hablaron todos durante el día de hoy. Y pensando, en función de este tema del día, que fueron las cárceles, que fue la oposición criticando el oficialismo, el oficialismo con una suma de internas feroz respecto de qué es lo que tienen que hacer con los presos, la vuelta que le encontramos es explicar qué es lo que pasa con esta economía del crimen. Qué es lo que pasa con el sistema penitenciario argentino del que todos hablan, pero se habla en la superficie. Se habla de lo que está pasando en el cortísimo plazo. Un dato. Solo en la provincia de Buenos Aires, que concentra más del 55% de los presos a nivel nacional, la cantidad de presos pasó en cuatro años de 33.000 a 45.000. Solo se construyó una cárcel, que fue la que anunció en su momento María Eugenia Vidal, para incrementar la capacidad que hay para estos presos. Pero la superpoblación supera el 45%. Es decir, tenés un 45% más de presos en esas cárceles que infraestructura para tenerlos por allí. ¿Implica eso que hay que liberarlos? No, de ninguna manera. De ninguna manera podés liberar a un violador que lo ponen a vivir sin ningún tipo de requisito, en la misma manzana donde vive la persona que fue violada. De ninguna manera podés liberar a gente que tiene condena firme, que se convierte en ejemplificadora, como fue el caso de Luis de Lía o el caso de Amado Vudú, pero ejemplificadora no como te decían en el colegio, que vos tenías que estudiar más para ser mejor. Es cuánta influencia tenés para poder salir y generás un efecto cascada de pedidos que también tienen que ver con esta economía del crimen. ¿Por qué los gobiernos no invierten en cárceles? ¿Te pusiste a pensar por qué tenemos las cárceles de nuestro país con una historia de 100 años? Las cárceles de nuestro país, que en algunos casos están como en Neuquén, por citarte un ejemplo, en Viedma, por citarte otro, en zonas que son en términos inmobiliarios muy, pero muy caras, porque tienen un valor de inmuebles de hace 100 años o de hace muchos años, y están en el medio de la ciudad, y no lejanas como solía ser o como es a nivel internacional. Los gobiernos no invierten en cárceles. ¿Por qué? Porque la Argentina siempre piensa en el cortísimo plazo. ¿Y vos qué decís? Sos un gobierno, seas kirchnerista, macrista, de la oposición, del oficialismo, decís, un camino lo ven ya, un nuevo aeropuerto lo ven ya, unos planes de vivienda llegan ya. Ahora, una cárcel como tal tiene que ver con el modelo de país, pero con el modelo de país de largo plazo, que es el que tanto nos cuesta a los argentinos. ¿Implica que hay que liberar a los presos por la pandemia el coronavirus? No, implica que hay que tener una estrategia. Por ejemplo, ¿qué hicieron otros países para no llegar a la situación que estamos viviendo en nuestro país? Regímenes o regimientos militares que están en desuso fueron reutilizados. Se trasladó ahí a los presos que tienen mayor exposición, porque como lo decía el fiscal federal, Federico Delgado, este fin de semana aquí en La Nación Más, lo que necesitase es que se respete la Constitución, que los presos estén en el sistema penitenciario para salir mejor, y no como es hoy un sistema que mucha gente cae ahí y se los tira en desuso. El déficit de cárceles es a nivel nacional. ¿Cómo lo solucionó el mundo? Bueno, tenés situaciones más extremas como la de Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Tercerizó no solo la construcción de cárceles, sino la administración de esas cárceles en privados. Hay modelos intermedios donde lo único que tercerizás, salvando las distancias, es como los hoteles, donde vos decís, bueno, el sector estatal no va a querer invertir en esto porque no reditúa votos, busca un privado que tenga un retorno, como lo hacen los hoteles, donde te hacen la infraestructura, invierten en esa infraestructura, y después el Estado Nacional les paga un porcentaje de esa obra y de esa administración. Esa es una cuestión que en la Argentina, que siempre estamos un poco enviciados en lo que queda bien decir, muy pocas veces se dice, cómo salir. ¿Y cuánto cuesta el sistema penitenciario argentino? ¿Cuánto cuesta cada preso que está bien esa inversión, si la tomamos como tal, si el objetivo es que alguien salga de la cárcel mejor, como persona, como lo dice nuestra Constitución? Lo malo es que no pasa. Si no, mirá lo que ocurre en la provincia de Santa Fe, donde nos llegaron infinidad de mensajes cuando contamos que íbamos a hacer este informe de lo que pasó allí con el narcotráfico y de lo que pasa también en Rosario, con situaciones que están muy, pero muy tapadas y que son a nivel nacional un tema que Germán de los Santos, periodista de la Nación, viene investigando hace tiempo. Cada preso cuesta de base una inversión de 50.000 pesos por mes. Si vas al sistema federal, la justicia federal, donde hay 12.000 presos a nivel federal, y no me estoy equivocando porque es justicia federal, 12.000 presos, por cada preso vos tenés una persona que lo atiende, porque el sistema está así armado, no así a nivel mundial. Toda esta reingeniería, que es muy, pero muy profunda, no está en ninguna agenda. La agenda está hoy en un grupo de gente que está viendo cómo negociar con los presos, y un dato que te quiero decir, ¿qué quiere un preso? ¿Quiere mejor comida? ¿Quiere mejor calidad? Sí. Sí, pero lo que quiere negociar es la libertad, y por eso hay que seguir muy de cerca algunos apellidos que están siendo protagonistas durante estos días y que tienen que ver con una idea abolicionista, una idea de liberar, mandar a sus casas, con un dato más que te quiero contar. No hay tobilleras en el sistema penitenciario local, con lo cual el control de esos presos no existe. Cuando te mandan a tu casa, no existe. No es como ocurre en otros países del mundo donde la situación funciona distinto. Fíjate el informe.